¡Noooo! 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 ¡A la verga, Jessy! ¡Revieme! ¡Revieme! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Revie! Bueno, chicos, ¿dónde caemos? Jessica, ¿dónde caemos? Eliges, eliges tú Yo ya me he tirado, chavales ¿Pero por qué te tiras siempre, tío? Es una cosa que te tengo dicho ya En las partidas de torneo siempre hacemos lo mismo A ver, yo soy un kamikaze, ¿vale? A mí me gusta correr peligro Por eso estoy jugando con Jessica y tengo el peligro De que me revienten los oídos de lo que gritas, ¿sabes? Pues también es verdad que no, compañero Ahí tienes toda la razón del mundo A ver, yo voy a ir aquí, ¿vale? A los containers, estos de aquí Mira, creo que debemos caer en equipo Porque hay como dos team completos adentro Pero si tú eres malísimo, tú no ayudas, tío ¿Cómo que malísimo? Malísima, malísima, te has equivocado Que no malísima, que no malísima Vocabulario, hijo, vocabulario Bueno, vocabulario perra, mejor dicho ¿Cómo? LOL No, nada Jessica, que tengo que hablar yo con el Rubius No, perdón No, perdón, que no era para ti, era para otra persona Era para Alberto Claro, claro Hola, pues aún así te he insultado a ti Claro, 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 sí Jessica, no sabía esto de ti, ¿eh? Escuchas, ¿no? No, pero, ¿tu nombre es Alberto? ¿En serio? No, yo me llamo... Claro, Alberto es de... Sí No mames No manches Pero Jessica, te estás pasando y te va a tener que explicar unas cositas Ya tengo tres años, tío ¡Ya sé, Jessica! Me acabo de... me acabo de joder la voz por esa... ¡Me llaman Jessica! Un momento Ustedes quieren saber... Ustedes... ustedes quieren... Un momento Ya, quería tocarme Dos momentos Ya llaman lo menos, ya, eh, de momento Ustedes quieren escuchar cuál es mi canción favorita ¿Cuál? Con cuerpo de pandi salvaje Aaaaaaaaaa Con cuerpo de soniii Aaaaaaaaaa Hay vida en tu vida Eh... Mis comentarios, ¿vale? Que ya les conllevamos Jessica, yo creo que ya vale Esa verga que es, tío Viva, 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 viva Viva en tu vida Aaaaaaaaaa Jessica, calmate Es que... que no soy Jessica, perro ¿Cómo te llamas, entonces? Si no es Jessica Abraham, me llamo Abraham Pero dime, you... Serram No, que no Serram Te digo el impulto mas poderoso del mundo Que te calle la puta boca En pocas palabras No, díselo, 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 mortal Mira, mira, el insulto más insultador Que insulta en todo el insultador mundo Es decir mortal No, es la palabra Giselle Humillado, tío, o sea, no cabe duda Eh, Bertón, ¿tienes balas de cohete? No, y si tuviera tampoco te iba a dar, eh Date, date la vuelta, date la vuelta Yo sí tengo balas de cohete, pero aquí hay pipo ¿Qué estás haciendo? Eso... Estoy aquí, aquí, no sé, aquí venga gente ¿Hay gente? Había ¿Cuánta gente hay? ¿Hay tres gentes? ¿Cuatro gentes? No, qué sé, no lo veo Lo que sé es que aquí hay una persona Que soy yo Qué bien, sabes contar muy bien Por lo menos sé contar No, te notas bien, Jessica, ¿no? Lo que no sabes es mentir porque mientes un poquito más No, no, la hija, la hija Es que es verdad, es que soy rubio Es verdad Ah, ahora es el rubio Ahora ya no eres la hija Vale, y mira, yo también soy rubio Yo también soy rubio Yo también soy rubio Yo no diría que yo era el rubio Soy rubio ¿Cómo? ¿Eres rubio? Soy rubio Pensaba que era Jessie, ¿sabes? Sin palabras Sí, sí, comentarios ¿Me das balas de bazooka o no? ¿240? ¿Ditrás? ¡Hola, tú! ¿Qué dices? Uno, vale, ese está casi muerto Ese está muerto Vale, uno, uno Abajo, abajo hay uno, abajo hay uno Madre mía, ahí arriba, ¿la veis, no? No, 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 no Nos hemos metido en un mal sitio, compañeros 36 a 1, 36 a 1, cuidado Nos hemos metido en un muy mal sitio Cuidado, 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 cuidado Bro, 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 bro Dinamita ha escuchado, eh Bro, 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 bro Bien, 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 bien Vale, uno muerto 40, 40, 40, 40, le he quitado 40 Muerto, 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 muerto Bueno, bueno, bueno Perfecto Jessica, ¿dónde estás? Jessica 40, 41, 41, 41, 41 Cuidado, cuidado ¿Dónde están, tíos? Es que son muy buenos, hermano Bro, ¿cuántos hay? No sé, no sé, no sé Es que hay uno Tú me has reventado Bro, bro, bro Estamos muertísimos, tío No podemos hacer nada, bro Sinceramente, bro Ven, bien, bien, bien Otro, otro, otro Ay, tú, está un toque, está un toque Ayuda, ayuda, ayuda Tengo mucha gente aquí, bro Hay muchísima gente, tú ¡JESI! 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 Ahí está, Jessi Menos mal Ah, vale, vale ¡Curre, corre, muerto! Te he cagado a la boca, Jessi Pero ¿de dónde sale tanta peña, tío? No lo sé ¡No, mamá, no me lo... ¡Ah, la verga, bro! Vamos, Jessica, eh Aquí hay mucha people, señorita Jessica Tengo el nuevo arma, tengo el nuevo arma, hermano Tengo el maldito nuevo arma ¿Sabes lo que es? ¿El nuevo arma cuál es? El de la mira que te pone mirando Paco y cabal Exacto, yo le tengo moradito ¿Y sabes por qué lo tengo moradito? Ven, Tox, ven por aquí, bro Ven por aquí Ven por aquí Jessica, ¿tú dónde estás? Ah, mira, 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 Jessica Mira, Jessica Muy bien ¿Podemos ir, eh, tenéis materiales para, yo qué sé Para... Cien Cien de metal, si te vale Cien de metal Cien de metal es muy poco, bro Es muy poco, tío Vamos arriba Sí, sí, ahí ven ¿Alguien puede construir? ¿Alguien puede construir? ¿Así o más? ¿Y aquí? No, 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 no ¿Qué vale? Vamos a morir de altura Vamos a morir de altura Vamos a morir de altura No Jessica ¿Qué? ¡No! ¡Pim! ¡No! ¡No! ¡A la verga, Jessy! Reviemme, reviemme, poso, reviemme Sí, me he sido con la granada de impulso Por favor, te lo pido, reviem Gente, gente ahí ¡A la verga, Jessy! Espera, Jessica, toma un mini Toma, Jessy, a ti Toma Un botiquín, te lo dejo ahí Pero cógelo, Jessy Tómate el mini Tómate el mini Tómate el mini No, pero que te lo tomes tú No, no, no Eh, Berto, sabe que hay mucha peña, bro Necesito tu ayuda ¡Madre mía, tú! Jessica, necesito tu ayuda Ven aquí Estoy, estoy, estoy aquí Estoy aquí yo, bro ¡A la verga! ¿Qué haces? ¡Hijo de puta! ¿Pero qué haces? ¡Mortal Kombat de mierda! ¡Juego de mierda! ¿Qué haces? Ahí está, ahí está, ahí está Construye, 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 construye ¡Código de creador de mierda! ¿Lol? ¿Pero dónde está la peña? Está aquí, está aquí Aquí, aquí, aquí arriba Bien, bien, bien Vale, hay más peña por aquí Se convirtió por al fin, diablo Hay más ¿Dónde está la gente, tío? No los veo ¡Que lo maten! ¡Que te lo maten! Bro, 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 está arriba Esto está, esto está un picotazo ¡Que lo maten! ¡Que lo maten! Madre mía, tú Me ha escupido, me ha escupido y me ha reventado ¡Ah, que me quiere rematar el desgraciado! ¡Mierda, mierda! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Por qué? ¡Por favor! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¿Qué? Lo siento mucho por haberte, bueno, troleado antes, hace dos días Y ahora, pues, también hacerte un poquito raguear, ¿vale? Ok Lo siento mucho y te quiero demostrar que esto, que no lo he hecho a posta, ¿sabes? Ok No lo he hecho a posta, sino que, mira, ¿te gusta la tienda de hoy? Sí, no está mal No está mal la tienda de hoy, ¿no? No está mal, está buena Está bien la tienda Entonces está muy bien la tienda Sí ¿Hay algo en concreto que te guste mucho? Digamos, el pico, la taxista, la skin de 1500 Ah, bueno, o sea, toda la tienda en general La mayoría, sí Sí, la mayoría Ok ¿Cuál es tu color preferido, por cierto? Mi color preferido El rojo, el amarillo, el azul, el morado ¿Cuál es tu color preferido? El azul y el morado El azul y el morado, pero ¿cuál te gusta más de los dos? El azul El azul El azul te gusta, ¿no? ¿Cuánto te gusta? No 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 ¿Qué te pasa? Es un puto sueño No, es un puto sueño ¿Qué te pasa? Es un puto sueño No ¿Qué te pasa? ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿De dónde te ha pasado? No, 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 no Imposible ¿Qué te pasa, bro? No, 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 no No, 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 no ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué te pasa? ¡No! 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 ¡Mortal! ¡Clipa! Y bueno, esta es mi recompensa por haberte estado jodiendo un par de dillitas, ¿vale? Lo siento mucho. Espero que me perdones. Vertox y Mortal, puto amo. Espero que me perdones, bro. Te regalaría algo también. Te perdono, te perdono. Vertox no te tiene agregado y no te puede regalar nada. Es una pena, pero bueno, mira. Espero que disfrutes ese regalo tan bonito, bro. Gracias, puto amo, puto amo. ¡Nos vemos!